Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de Bomba Estéreo. Esta canción se llama To My Love. Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, este tema es un tema muy sencillo. Solo tiene cuatro acordes. Con cuatro acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin. Vamos a empezar aprendiendo los cuatro acordes. El primer acorde es un Do novena. Ok, de esta manera. Puedes igual tú tocar un Do mayor normal si quieres. Aunque en verdad el Do novena suena muy bien para la canción, ok? Allí te estoy dejando también las gráficas de los acordes. El siguiente acorde sería un Re mayor normal. Después un Mi menor 7. Puedes hacerlo igual también si quieres. Pero con los dos dedos ahí abajo suena muy bien. Y por último, el último acorde va a ser un Si menor 7. Puedes tocarlo igual. El normal es con el dedo chiquito abajo. El Mi menor, el Si menor 7, perdón, es quitando el dedo chiquito. Entonces. Con esos cuatro acordes de principio a fin vamos a poder tocar la canción en este mismo orden. Siempre toda la canción va en el mismo orden. ¿Qué rasgueo le podemos dar al tema? Mira, podemos dar el siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo rasgueo abajo, arriba, apagamos, ok? Abajo, arriba, apagamos, ok? Y de esa manera podríamos tocar toda la canción. Checa, voy a tocar un pedacito para que veas cómo sonaría ya la canción con la letra. Estaba pasando una noche que a ti, la misma que me abandonas, que sin pensar. Que el fuego te entregue mi corazón, una noche oscura sin girar. Que el fuego te entregue mi corazón, una noche oscura sin girar. Y muy bien amigos, de esta manera tendríamos listo el tema, ok? No hay más, cuatro acordes, el mismo círculo con este rasgueo. De vez en cuando puedes cambiarte el rasgueo, haciendo un rasgueo nada más abajo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo este video tutorial. No olviden compartirlo, comentarlo, darle me gusta si te gustó. Y también suscríbete a mi canal para más videos tutoriales. Nos estamos viendo muy pronto, cuídense. Bye.